Hola, buenos días, empiezo el vlog un poco tarde, son las 10 y media Pero es que la Amber, uff, no, fue una mañana terrible, después les sigo contando más El punto es que la Amber ya está vestida, miren su outfit divino Y la voy a llevar a la vista, mi mamá me acaba de llamar, entonces que la llevara para allá Porque estaba a punto de levantarse, entonces quería recalonearle un poco Y yo dije, ay, entonces voy a mostrar a la Amber antes que se vaya Bueno, ahí mismo, o sea Hola Estas zapatillas de Amber que son como las más viejitas, son como a todo terreno Porque tenía puestas las blanquitas Nike Y no, o sea, va a salir en cualquier momento y miren Charco, barro, tierra Así que se las voy a vender por esta En otras noticias, si vieron uno de mis vlogs, pues saben que el auto quedó sin batería Pues le están echando ya ¿Prendió o no? Ay, sí prendió Bueno, antes de ir a la pieza voy a cargar la comida a la Amber Está lindo el día Como en el vlog de ayer quedé en comer más saludable, pues voy a tratar de hacerme un desayuno más Más nutritivo que comerme unas galletas que es lo que suelo comer A ver, a veces no como nada, un simple té Mi hermana está cerrada por decirme como que le tiraron lujería A ver que le han pasado puras cuestiones Como se han visto en los vlogs Yo creo que es toda la familia Miren, ahora las voy a mostrar O sea Todos los vlogs de gracias, por Dios Miren, ahora las voy a mostrar Miren, ahora las voy a mostrar Miren, ahora las voy a mostrar 2 estar lista yo, vamos a ver cuánto son las 11 00 vamos al cuánto hago en este rato empezando que ni siquiera he podido empezar mi desayuno me quiero hacer un huevo y no encontré sartén y miro para acá están los dos sartenes sucios voy a tener que lavar uno y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No sé si sea muy buena combinación, pero bueno, es lo que hay. Yo como tres años que no me comí huevo porque me daba asco, sinceramente nunca me ha gustado huevo. Siempre como que es muy viscoso y no sé, me da asco. Pero bueno, y era porque una persona externa me lo hacía. Ahora me lo hice yo y me fijé que me quedara bien sequito, casi quemado, rostizado. Y con ese pimentón quedó delicioso. Así que yo creo que voy a empezar a comerlo más seguido en el desayuno. Ya me terminé mi desayuno, ahora voy a guardar la losa y lavar losa. Ya, son la 11.55 y le vamos a dar la comida a la Amber. A ver, ya le di la comida y mudé a la Amber. Voy a tratar de hacer rápidamente la habitación. Bueno, ya terminé la pieza. Miren, había ropa para doblar de la Amber, así que la tengo doblada. Pero esta que dejé aquí está todavía un poco mueda, así que de ahí la vamos a ir a colgar. Seguimos con la constancia de mi Bion 3. Voy a aplicar el agua micelar y a desenredarme espero porque después de ir a colgar la ropa me voy a ir a bañar. Ya son como 10 para la 1, así que vamos súper bien porque ya pisa lista, desayuno, almuerzo de la Amber. Lo único que faltaría sería yo, arreglarme el sillo. Ya, ahí está a colgar la pequeña ropita que está húmeda de la Amber. Son las 1.20 y bueno, ya me hice el skin care, estoy vestidita, ahora voy a hacer dormir a la Amber. Son las 1.50 y estoy lista, lo logré. Todo listo. Es el mismo maquillaje de ayer, no estoy en el auto. Ya estamos en el carro y todo va a ser el mismo trimestre que ayer. Y que todos los días que se trabaja, pues limpiar bien las mesas porque aunque se dejen limpias, pues en la noche la tierra como es un lugar abierto, pues la tierra simplemente. Y a todas las sillas, a las mesas, por ahí, por allá. Y a todas las modyas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.